Llegaste en el momento justo, por eso dijimos al gobernador Valdez lo dejamos para después. No, pobre gobernador Valdez hizo un... No, no, paliza. Ahora nos va a decir cómo se gana por paliza. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Va a decir alguna cosa? ¿76% Gustavo? ¿Ganó con el 76%? Sí, me dijo una amiga, tengo una amiga mía. Eso es 12, ¿no? Sí. ¿Qué me trajiste? Valdez, sentate, por favor. Toma, Valdez. El de Batman, el Batman del Bercosur. Y este es el bien vencerá o lo haremos vencer a las piñas, Juan Carlos Batman. Dame otro abrazo. No sé si debo, pero me llevo uno. Me llevo uno, te quiero. ¿Tomás mate? Sí, sí, sí. A la mañana, viste que nosotros dormimos la siesta. Claro, dormen así. Entonces tomamos un ratito, a las 4 o 5 de la tarde, un segundito. Pero la verdad es que nosotros tomamos mucho mate. Pero no chiquitito, ¿eh? Es muy chiquitito lo que nos dejaste, Casero. Queríamos algo más grande nosotros. Para corriente sería este un mate porteño, encima de vidrio adentro. Nosotros tenemos el natural. Te voy a mandar uno. Uy, te está cagando a palo con los mates. Te lo digo a Sol, ¿eh? ¿Para qué trajiste? Casero, déjame... No, lo amo. ¿Vamos, Valdez? No, no, claro. ¿Para qué trajiste? Sí, pero yo te regalo uno, pero la usás. Un mate correntino, sí. Yo te regalo uno, pero me la usás. Esta charla me encanta. Y ese tenés razón. Te voy a mandar un mate correntino de esos haitivos. No, yo sé, eso... No, te voy a mandar uno. Te voy a mandar uno, en serio. No, que se arme la grieta del mate, boludo. Se pudrió todo. Podemos hacer un programa con lo que acabas de decir. Muchas gracias. De nada por el aro. Llevátelo, te dejo otro de esos para vos. Dejame lo que quieras. No, no, me la ceden ninguno. Gracias, me lo... Se lo invito mañana. Y la de Batman, mirá, ahí se prueba la de Batman. Uy, me voy a sacar las pastas. Ah, no, es un delantal. ¡No! Por eso ganó por el 65%. Vamos, mirá, Alfredo, se lo puso. Ahí se dice. Lleva la música de Batman. No sé. Para usted, diviértase. Gracias. Ponela, ponela, José. Está muy bien. No, era un delantal. Yo también quiero un delantal. No, no. Con lo bien que cocino. Hermoso. Bueno, a ver. Ahí está. Este programa te digo. Ahora la vida se convertía en... ¿Cuál era la buena de la serie? ¿Es Batichica y Gatúbela? La Batichica. ¿Sos de Gatúbela o de Batichica? Gatúbela. Gatúbela. Bueno, ya, arrancamos así. Pará. Se llama Gustavo Valdés. Ganó por paliza en corrientes. ¿Podemos ver el tape de cuando gana por el 75%? ¿75 o más? 76-76. 76. Es impresionante. Ganó en corrientes. Vemos qué decía cuando ganaba. Casero, un fenómeno. Te quiero con todo mi corazón. Te llevaste mi aro. Mirá cómo ganaba. Mirá lo que es ganar por paliza. Y yo acá tengo que... Le pedí a gente que vive allá que me diga por qué creen que vos ganaste y vos me vas a ir diciendo si esto es así o no. Vamos con el gobernador de corrientes que ganó, que arrasó por paliza en su provincia. Vamos a verlo. Estamos ganando por el 75% de los votos en todo el territorio de la provincia de corrientes. Pero eso nos tiene que servir para seguir garantizando en corrientes la república, la libertad y el respeto a la soberanía popular. Bueno, yo quiero contarles cómo lo conozco, Valdez. No lo conocía. Lo llamé muy bien por teléfono. ¿Se acuerdan? Tengo la imagen de Marcela y ahora nos metemos con todo este éxito y el triunfo que tuvo. Marcela fue una mujer que amo, me dejó un libro, se fue a corrientes, me la encontré en una noche muy fría cuando me iba diciéndome necesito la ayuda, soy de corrientes, bla, bla, bla. Yo no te conocía. Llamé a gente en común, ahí está Marcela. Marcela pedía por su hijo discapacitado. Y la verdad es que la hice venir, nos conmovió a todos. Te dije, hola Gustavo, no me conocés, soy Viviana Ganosa. Enseguida me respondiste y ella me dijo el otro día que pudieron resolver el problema. ¿Por qué hay tanta desidia y la gente tiene que ir a la tele a pedir que le solucionen las cosas? ¿Qué te pasa a vos? ¿Por qué tantos correntinos en Buenos Aires? A ver. Porque tenemos que emigrar por falta de oportunidad en nuestra provincia. Yo siempre digo, después de tantos años de hacer política, ahora estoy convencido de lo siguiente. Vos sabés que creo que los argentinos conquistamos la democracia, pero todavía no conquistamos el federalismo. Las provincias necesitamos estar bien para no emigrar. Y si nosotros distribuimos mal, nosotros necesariamente tenemos migración interna. Vas a resolver, le decía en un momento a amigos cuando era diputado nacional, vas a resolver el problema del tercer cordón. Y después te va a aparecer el cuarto cordón, el quinto, el sexto. Y después nos vamos a venir a vivir todos a Buenos Aires. Bueno, el conurbano es un poco eso. Lógico. Entonces tenés un millón de correntinos en Corrientes, un millón 130 mil y un millón de correntinos afuera. Entonces la casa de Corrientes que tenemos acá en Buenos Aires, vivimos trabajando, haciendo, empujando, pero todo tiene un límite. Entonces tenemos que ser solidarios, pero en realidad tenemos que distribuir mejor la Argentina. No podemos seguir con el... A ver, yo tengo la responsabilidad de la educación, la responsabilidad de la salud, la responsabilidad de la seguridad, la que compete a la provincia de Corrientes. Y el 60% de los recursos se queda en la nación. No hay una escuela nacional y consume el 60% del presupuesto, invertimos el 60% del presupuesto de la provincia. El resto es salud, educación, obra pública, todo el resto. O sea, ministerio, gobierno, legislatura. Entonces tenemos que trabajar de otra forma. Tenemos que generar un país que realmente sea diferente. Las 10 provincias del norte argentino. Nosotros trabajamos y trabajamos juntos. Acá todo pasa en Capital, todo pasa en Cava y todo pasa en Puerto Madero. Es como... Al resto lo de un país federal, pero... Bueno, a ver, hoy tenemos una candidata a diputada nacional que habla de un tema. Ahora, nadie escucha lo que dice el primer candidato a diputado nacional, por ejemplo, mi amigo Martín, que es la interna que tiene en la provincia de Misiones. Entonces, nadie habla de lo que dice el primer candidato a diputado de tal lado. La Argentina está hablando de lo que dice el candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires. Para la Argentina está hablando de vos, de vos. Bueno... ¿Cómo ganaste? No, te los empomaste. ¿Cómo ganaste de verdad con el 76%? Bueno, juntamos partidos. ¿Qué juntaron? Todos los partidos políticos provinciales. ¿Cómo se hace para juntar? Bueno, nosotros somos una provincia que tiene muchos partidos políticos. ¿Cuántos? Que se fueron fraccionando. Ponerle 40, 50. Ah, no te la puedo creer. No, se van fraccionando porque... 40 partidos políticos. ¿Querés participar de política? Arma tu partido político. Ah, esa está buenísima. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros tenemos 50 partidos políticos. Pues tenés que sacar los votos. Pero en definitiva armamos 50. ¿Cuántos partidos políticos exactamente tiene, Gustavo? Tiene 50. Provinciales. Entonces, lo que te gusta... ¿Y vos qué ganaste? ¿Con cuántos partidos? Con 32. Junté los partidos políticos provinciales. Juntaste 32 partidos políticos y ganaste. Y del otro lado habían 20 partidos políticos, 22 partidos políticos. ¿Por qué eso pasa y no pasa acá? Bueno, por el sistema electoral y porque la ley así lo permite. Seguramente será una cuestión de discutir en la legislatura. Pero juntamos los partidos políticos. Y ponemos y distribuimos los candidatos. A ver qué tenés para aportar. Sos buen candidato, estás en la lista. Sos mal candidato, no estás. Juntamos lo que era el pacto autonomista liberal, el partido liberal, el partido autonomista. ¿Para te acordás los 32 partidos? No, no. Todos los nombres no. Tiempo ya, los 32 partidos, es imposible. Es imposible, pero en realidad se participa. Y armamos un solo partido, una sola lista. Hicimos una construcción política realmente enorme, la más grande de la historia de la provincia. ¿Qué edad tenés? 52. 52, arrasaste en corrientes. A ver... Por ahí me bajo un par también. ¿Te bajás un par? No, no sé. Tenés brackets. Sí, sí. ¿Cuándo te los pusiste? Cuando comencé a tener bruxismo. Uy, es un problemón. Sí, un problemón. ¿Pero no es incómodo eso? Sí, claro. Pero yo me lo saco un poco tiempo. ¿Estás casado, tenés hijos? Casado y tres hijos. ¿A tu mujer le debe romper soberanamente en los brackets? Sí, un poquito. Un poco. Se acostumbra. No, no, claro, porque aparte la gente se pone brackets de grande. Claro, de chico tu vieja no te dio igual. Le dijo, no, tengo otros gastos. No, perdí como cinco o seis. Entonces me dijo, no te lo pongo más. Ah, ok. Después, sí. Yo me los hacía con el papel de las tistas. Cualquiera. No, a ver, yo hoy pregunté, ¿por qué ganó? Ahora vos me estás diciendo, bueno, somos 35... Pero tenés una idea. No, no, porque acá estamos diciendo, Dios santo, todos los santos. Dios mío, si vuelven a ganar. Dios mío, no es tan fácil. A ver, la pandemia fue central para consolidar el gobierno. La pandemia, la pandemia. ¿No? ¿Qué hicimos con la pandemia? ¿Qué hiciste con la pandemia vos? Ya vimos lo que hizo Formosa. ¿Vos qué hiciste? Un solo lugar para atender a toda la provincia de Corrientes. Hicimos una estructura que era el hogar escuela y generamos 300 unidades de terapia intensiva y lugar con mil camas. Del lugar que había, nosotros comenzamos a atraer a las personas que tenían, le hacíamos una tomografía a los cinco días y la traíamos al hospital de campaña. Y ahí lo atendíamos. ¿Alberto Fernández te ayudó en la pandemia? Sí, nos mandó, nos mandaron respiradores, algo de recursos. Nosotros generamos nuestros propios respiradores por una empresa que es la Inventu con la universidad, con la universidad de Corrientes y los empresarios pagaron los respiradores y nosotros construimos 100 respiradores. Acá Messi mandó respiradores y se los dejaron en la aduana. A ver, ahí me dijeron... Bueno, nosotros nos quedaron colgados algunos respiradores que habíamos importado en la aduana y no los pudimos entrar. ¿Y por qué? Si eran respiradores, estábamos en pandemia. Y eran usados, necesitábamos en su momento que no se pueden usar, pero en realidad funciona. ¿Pero no es un delito que en una pandemia no te den los respiradores? No, pero nos dieron respiradores en definitiva. Después pedimos más, nos mandaron 15, en realidad nos mandaron 50, 60 respiradores. ¿Y cuántos usaron? Nosotros estamos usando hoy, estamos usando casi todos. Tenemos, pero está disponible porque hoy estamos haciendo clínica. Primero creíamos que teníamos que tener unidades de terapia para atender a la gente. Después nos dimos cuenta que es fundamental que nosotros hagamos mucha clínica para que la gente no llegue al respirador. Cuando llega al respirador ya está complicado. Está complicado. Salimos ahora, yo era Convalesciente, que fuimos una de las primeras provincias, trabajamos mucho con Ivermectina. Todo lo que acá no se puede ni nombrar, es una locura. No, la Ivermectina... Sí, ya sé, yo ya lo sé, decís Ivermectina y te dicen, asesina. No, olvídate, es un tema aparte. Bueno, en Corrientes. Pero digo, no, ya sé en Corrientes, manejaste bien la pandemia, me anoté. ¿El equilibrio fiscal? Bien, nosotros no tenemos deuda, la provincia de Corrientes... ¿Cómo es vivir sin no tener la deuda? Bueno, no tenemos deuda. Nosotros debemos todo. El problema no es que no tengamos deuda, el problema es la misión de la Argentina. Claro. Nosotros, cada vez que emiten, haces la maquinita, nosotros nuestros productos valen menos. Y después tenemos que pagar por otra cosa. Estoy hablando, Gustavo Valdés, con la esperanza radical. Tengo frente a mí la esperanza radical. Si es que por un momento, yo soy re bruja, me vino por un momento una fórmula presidencial. Te vi con Patricia Bullrich, como vice. Una genia. Patricia es una genia. Ah, no, no, pero me da mucha impresión lo que acabo... Lo vi, los vi juntos. Patricia, estuvimos juntos en Corrientes. Una genia, la verdad. Sí, ya sé, Patricia está haciendo... Y aparte a Patricia la invitamos a ir a Corrientes cuando quiera, una genia. Me debe una visita. Vi como una fórmula. Perdón, Cornejo, pero ya me peleó con todos los otros radicales porque tiro un centro a uno y... Pero te veo... No, pero para, a ver. Te digo, para con confianza. Sí, sí. ¿Cuántos empleados públicos tenés? 60.000. ¿Y eso es en promedio? ¿Cuántos habitantes tenés? Un millón 130.000. Ah, tenés pocos. Con la combinación... Bueno, entonces... No, está bien, digo. Eso nos permite tener... Bueno, los empleados públicos tienen que... ¿Cuántos jubilados? Porque si no, 30.000. A cargo de la provincia, no nacionales. Entonces eso, tener una administración chica lo que nos permite es tener recursos para poder hacer otras cosas. Sos recambio generacional a full. Sí. Pero ya soy viejo, yo comencé a militar con Alfonsín. 52 años. Por eso cuando a Facundo Manes, yo lo veía en la foto... ¿Cómo lo ves a Facundo? A Facundo, cuando le veía la foto de Raúl Alfonsín, yo comencé a militar con Raúl Alfonsín. ¿Y por qué te estamos conociendo hoy, Gustavo Valdés, y no te conocemos? Hay miles de radicales que son incluso mejores que yo, mejores que los que estamos, que quieren un país distinto. Yo estoy entendiendo por qué ganaste por palicias, porque además sos muy humilde. Vamos a hablar en el próximo bloque de lo que sucedió con el diputado, que según Alberto era candidato del Frente de Todos. Eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. ¿Sabes lo que...? Me pasaron un chisme. A ver. Para que me lo acuerde. Me dijeron que vos ganaste el domingo y que el lunes se revieron Cornejo, Lustó y un grupo más de radicales para hablar de tu triunfo, pero a vos no te invitaron. ¿Es verdad esto? Sí. No, no, explícame la política. Cerrame la cuatro. Se juntaron los radicales para hablar del triunfo de Valdés, pero no lo invitaron. ¿Cómo es esto? Bueno, yo no formo parte de la mesa de Cambiemos. Bueno, pero habías ganado por paliza 76% y se juntaban los radicales para hablar de tu triunfo. Pero está bien, pero después nosotros nos juntamos. ¿Pero qué es la miseria y la política? ¿Qué es eso, Gustavo? Porque después nos juntamos. Por ahí yo creo que tenemos que dejar... Pero pará, pará, porque en la foto se maquillaron todos para la foto. Pero está bien, pero yo creo que nosotros tenemos que dejar de lado los egos. Porque la gente quiere que la política... No, vos ya lo dejaste, pero... Pero la gente quiere que la política le resuelva su tema, su problema. Acá no es un problema si tenemos sexo, el problema es si comemos al otro día en el norte. Hay mucha pobreza. Entonces cuando nosotros hablamos de estos temas triviales, nosotros vemos que la gente realmente le da bronca la frivolidad de la política. Y entonces se enoja. Y eso genera realmente una situación que no es buena para el clima político. Bueno, en el próximo bloque seguimos conversando con Gustavo Valdés, que por paliza arrasó con el 76% en corrientes. Y quiero hablar, sí, de ese episodio que no quedó claro todavía, que lo titulamos como violencia política. El disparo ahí estamos viendo al diputado del Frente de Todos. Lo conversamos con Gustavo Valdés. Esto y mucho más en el próximo bloque. No te vayas que ya vemos. Ok. Ahí está. Somos Tendencia una vez más. Todos los días somos Tendencia. Gracias por el hashtag VivianaConVos. Un placer enorme. Me quedan unos minutos. Estamos con el hombre que arrasó en corrientes con Gustavo Valdés. No te tenía tan... Te tenía más veterano, ¿viste? Porque impresionante... Estoy sorprendida con lo de los 32 partidos también. Yo me voy a armar un partido. ¿Por qué no? Ármense un partido y ganen elecciones. O incorpórense a uno y ganen las elecciones. Ahí está. ¿Cómo no? Un tema que no quiero dejar de preguntarte es el tema de la... Acá lo dijimos, violencia política. Está en dudas. No fue violencia política. Pero sí tuviste el gesto. Y ahora me vas a contar qué fue lo que pasó, qué es lo que se sabe. No, me están diciendo por qué no. Porque me dice él que hay dudas, que esto se supone que no fue violencia política. Pero vos lo nombraste al diputado el día que ganaste. Contame un poco todo eso. Por supuesto. Yo primero que nada, la solidaridad para el frente de todos, para el diputado, para la familia del diputado. Porque realmente es un hecho desquiciado. Bueno, nosotros somos el partido de la vida, el partido de la paz. Lo fuimos en los tiempos de los años violentos en la Argentina. Nosotros lo seguimos haciendo. Ni fomentamos la violencia. De hecho, uno de los primeros que repudió este tipo de sucesos soy yo, de hechos, de actos criminales soy yo. Y nosotros tenemos que salir a repudiarlos todos. ¿Y qué fue lo que pasó que se sabe ahora? Ahora, las hipótesis, hay dos hipótesis. Que puede ser para el diputado Arias, que no puede ser para él, que era para la persona, en definitiva, que había dicho que el disparo era para ella. Es de un arma de puño a corta distancia. O sea, que está en el lugar, en la apariencia, en los primeros indicios. Pero son indicios. Lo que tenemos que hacer es ponernos todos a disposición para que la justicia nos diga qué pasó exactamente. Y eso es lo que estamos haciendo. El gobierno nacional, nosotros todos. Gustavo Valdés, muchísimas gracias. Bueno, gracias. ¿Qué le recomendás, ya nos vamos, a los candidatos que están haciendo unos spots de campaña con unas huevadas, que no le cuentan a la gente nada? Que abracen a la gente. Que abracen a la gente. Que abracen a la gente. La gente necesita que los escuchen, que se sienten con la gente. No para el spot, que los escuchen, que vayan a ver qué necesitan y ver cómo juntos, toda la dirigencia política, cómo podemos resolver los problemas. Los de un lado y del otro. Totalmente. Que no sirve ni la crítica interna de los que están en el gobierno, que no sirve la crítica entre los opositores para sacarse puntos, que tenemos que ir a conversar con la gente y sentarla en la dirigencia política a resolver esos problemas. Por eso ganó con el 76. Y les dice a ustedes que hacen TikTok, abracen a la gente. Gracias, Valdés. Gracias. Un placer. Nos vamos al próximo corte. Ya venimos con Luis Novaricio y el pase. Gracias, Gustavo. Un placer. Yo lo único, te voy a pedir una selfie. ¿Una selfie? Dame, dame mi... Yo te voy a pedir una selfie. En cámara decís... Ah, no, bueno, me paro. Dale, no, no. Bueno, chicos, vamos al corte. No, no, pero la selfie es ahora, chicos. Bueno, es ahora, punto. Ahí está. Hacemos una selfie con el gobernador. Dame el tuyo, Enrique. Bueno, vamos al corte y hacemos las... Esto es una cosa. El Papa de hoy es una locura. Vamos, pero por favor, le pido, señor. Para Corrientes porque... Nos vamos al corte y hacemos las selfies. Todo el mundo tiene de vos una gran consideración en Corrientes, así que ahí va la selfie. Ahí está, para todos Corrientes y nos vamos al corte de sonrisita. Ya venimos, no te vayas.